Espero que estén todos bien, en este nuevo video les traigo un exquisito plato fuerte con el top 8 de las películas de venganza más épicas que podrás ver y como dicen por ahí, la venganza no es buena, pero se puede disfrutar cuando es para hacer justicia y hacer que los malos paguen por sus delitos. ¡Empezamos! Número 8. Cuatro hermanos Cuatro hermanos se reúnen después de mucho tiempo sin verse En el entierro de su madre adoptiva, supuestamente muerta en un accidente fatal los hermanos comienzan a atar los cabos sueltos y concluyen que la mujer ha sido asesinada ahora quieren venganza. Número 7. El castigador Thomas James, un agente secreto del FBI con un historial intachable, decide un día abandonar una profesión tan peligrosa para poder tener una vida familiar normal pero precisamente entonces su vida se hace añicos al cumplirse su peor pesadilla su familia es asesinada como venganza por su último trabajo buscando castigar a los asesinos al final encuentra lo que menos esperaba la redención Número 6. Venganza bajo cero Enloquecido por la muerte de su hijo Nils, un hombre humilde que trabaja limpiando la nieve con su vehículo jura vengarse de un narcotraficante poderoso y eliminar uno tras uno a los criminales que forman su banda Número 5. Kill Bill Una asesina despierta de un coma y tras descubrir que el hijo que llevaba en el vientre ya no está decide salir a buscar a los criminales que la traicionaron Número 4. Tillango sin cadenas Un ex esclavo une fuerzas con un cazador de recompensas alemán que lo liberó y lo ayuda a buscar los criminales más buscados del sur de Estados Unidos con la esperanza de reencontrarse con su esposa ¿Sabes qué es un cazarrecompensas? Mata a gente ¿Y le dan una recompensa? Cuanto más malos, mayor recompensa Número 3. Sentencia a muerte Un hombre intenta vengarse después que unos criminales atacaran a su familia como parte de un rito de iniciación Yo digo quien vive, yo digo quien muere Voy a por el resto de tu familia Acabas de firmar su sentencia de muerte Me da igual lo que me pase a mí pero ellos tienen que estar Número 2. Un ciudadano en plan Clay Sherton es un honorable hombre de familia hasta que un día su esposa y ellas son asesinadas durante el robo a su casa Él espera justicia pero un fiscal llamado Nick Rice llega a un acuerdo con uno de los asesinos a cambio de un testimonio 10 años más tarde Ese hombre es hallado muerto y Sherton admite su culpa pero le envía un ultimátum a Rice para que arregle el sistema penal corrupto o se atenga a las consecuencias ¿Tú pagaréis por esto? Tú haces tratos con asesinos, ¿no? Pues te propongo uno Haz que me suelten ¿O qué? O menos cargaría a todos Número 1. Hombre en llamas